¿Por qué decimos que a partir de hoy es un día distinto? Porque vamos a revolucionar este sector. Primero, es una alternativa para democratizar el Internet. Ustedes vieron los números al comienzo. El 50% de nuestro país no está conectado al Internet. Tenemos un desafío, tenemos un compromiso como colombianos de conectar a más colombianos cada día. Esta nueva oferta ilimitada democratiza el Internet y lo permite que llegue a todos los colombianos. ¿Qué contiene esta nueva oferta y por qué revoluciona el sector? Primero, como le dijimos, SMS ilimitados a Colombia, llamadas ilimitadas a Colombia, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y datos ilimitados. Todo ilimitado. La licencia de música de diésel, la atención preferencial en tiendas y call centers y WhatsApp y seguro de pantalla o seguro a todo riesgo dependiendo del plan al que se acceda. Y el precio al alcance de todos. Un precio realmente increíble y ya lo vamos a ver. Tivo ilimitado. El cambio de los paradigmas en las telecomunicaciones de Colombia. Ahora, señores y señores, lo único que ustedes se tienen que preocupar y para eso están mis partners de negocio aquí, es cuánto le dura la batería. Los paradigmas son ilimitados. Estos son nuestros precios. Tres planes. No hay más. Para clientes actuales, para clientes nuevos, tres planes. El primer plan tiene 6 gigas de navegación, datos y SMS ilimitado. El plan ilimitado, ¿por qué decimos que va a ser accesible? Señoras y señores, 75 mil pesos. Entonces, datos, SMS y voz ilimitados. Y finalmente, un plan de 100 mil pesos ilimitado que tiene más elementos como el seguro a todo riesgo comparado con el seguro de pantalla, algunos beneficios de atención preferencial y otros elementos que compartiremos en detalle con ustedes en la nota de presa o en alguna pregunta que tengan. Entonces, resumiendo, hoy, 18 de septiembre, partimos la historia de las telecomunicaciones en dos en nuestro país. Hoy, Tío es ilimitado. Tío es el mismo que la ciudad de 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 la ciudad. ¡Gracias!